Proyecto Cápsula Climática, lunes 3 de mayo de 2021, grabando. Espero que alguien logre escuchar esto. Hola, soy Pelopantón y si mis cálculos no fallan, este es el año 2051. Maldito COVID. Si estás viendo este vídeo, sois la esperanza climática y quiere decir que habremos conseguido superar la grave crisis que se nos venía encima a comienzos del siglo XXI. Espero que los corales sigan manteniendo su color. Perdón, que siga habiendo osos polares en el Ártico. Pingüinos en el Antártico y que la quinta avenida de Nueva York no sea navegable. Imagino que todo esto lo habremos hecho con mucha ciencia, mucho sacrificio. Enhorabuena a todos. Y recordad, no bajéis la guardia. Vuestro futuro todavía no está escrito, está en vuestras manos. Y que sea uno de los buenos, que no os llegue el agua al cuello. Ah, y un último mensaje. A mi yo del futuro de 76 años, si sigo vivo, perdona por no cortarme un poquito más con la sal, las cervecitas y el marisco. Pero que la ciencia también te haya ayudado con eso, amigo. Venga, un saludo a todos. Me alegro de veros bien, chao.